Amigos, buenas noches. Estamos en el bello puerto de la ciudad. Bueno, para ser precisos, en Boca, aquí en la cruz, aquí en el cuadernero, con un hermoso paisaje, con una excelente amiga, una gran poeta, Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Soy Gabriela Jiménez Vázquez, de la Ciudad de México. Y aquí encantada de estar con Alberto y Gaby. Gracias. Pues Gaby es un excelente poeta. Ella tiene ya varias obras publicadas. Y bueno, aparece aquí en la antología de Los Escribas y en los cuadernillos de la revista Los Escribas. Gaby, si quieres leernos un poco. Sí, cómo no, con mucho gusto, Carmen. No me acuerdo en qué página estoy. No hay problema. Empezaremos por buscarnos en el índice, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues, esta tarde calurosa estamos aquí también presentando estos cuadernos literarios de la revista Los Escribas. Estos cuadernos son temáticos, van a estar saliendo mensualmente con diferentes temas, y es una recopilación de lo que mensualmente se publica en la revista. Muchas gracias. Bueno, Gaby nos va a deleitar el oído y el alma con su poesía. Muchas gracias, Carmen. Bueno, quiero compartirles este poema que se titula El Pretexto. El Pretexto es tu mirada, oleaje inquietante, para unir nuestros labios en humedad interminable. El Pretexto es la blanca espuma de tu tacto delineando mis caderas sobre el borde de la prenda que las cubran. El Pretexto es abrazarte, solo basta en mi fuego gozando tu piel para encenderte. Tu marea se levanta, ardiente irrumpe nuestros sentidos, y el torbellino nos atrapa, nos arrastra, nos envuelve, y me pierdo en ti. El Pretexto es tu desnudez asida a la mía. Enterrarte con pasión las uñas, quedando por siempre, tatuado en tu profundidad, mi nombre. Muy bello, bravo. Muy bello, muy bello, Gaby. Por eso es un gusto tenerte aquí, en estas tierras veracruzanas, porque de mis otra repirita del jefe, ¿verdad? Es un gusto, como siempre, contar con la presencia de una grata mujer, una bella mujer y un excelente. Bueno, pues muchas gracias amigos, seguiremos en cortante. Pues muchas gracias Carmen, yo encantada de estar aquí en este bellísimo estado de Veracruz, en el puerto y aquí en Boca del Río. Es una tarde maravillosa siempre, en compañía de estos grandes amigos, Alberto Calderón y Maritana Mendoza Invergado, en la entrevista Los Escribas y Manantial de Arena. Así es. Ajá. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima.